Muy buenos días a todos, muy buenos días compañeros, espero que estén pasando un excelente mañana de martes. El día de hoy les voy a dar la información meteorológica del estado potosino dividido en sus cuatro zonas, para que ustedes cuando salgan de su casa o de su trabajo tomen sus precauciones. Para la zona centro tendremos temperatura máxima de 29 grados, una mínima de 15 con un cielo parcialmente nublado. Para el altiplano tendremos un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 18. Para la zona media municipios aledaños a Río Verde tendremos temperatura máxima de 30 grados, una mínima de 21 con lluvia. Y para la huesteca potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados, una mínima de 24 con lluvia. Esta es la información meteorológica para ustedes, mi nombre es Carla Marmolejo y regresamos del otro lado con mis compañeros.